La Diplomatura en Administración y Gestión Aero-Comercial y Aeroportuaria Diana está orientada a profesionales de la industria de todas las áreas de incumbencia con experiencia comprobable. Esta tiene una orientación directa a las siguientes áreas de incumbencia. Administración, finanzas, recursos humanos, talent management, servicio al cliente, gestión de proyectos, gestión de ventas, operaciones de vuelo, ground staff, flight deck, mantenimiento, aviación general, gestión gubernamental. También está enfocada en las operaciones aeroportuarias que llevan a cabo las empresas concesionarias de los servicios aeroportuarios. Tiene una duración de 5 meses. La Diplomatura es entregada por la Universidad Tecnológica Nacional, garantizando la educación formal que sea realizada. Desde el año 2021 colaboramos con el Next Generation Aviation Professional de la Organización Mundial de la Aviación Cine. El graduado llega a presión profesional conectado al logro de los objetivos de una organización aeronáutica o aeroportuaria en todos sus niveles, con formación científico, técnica y humanística. Conocimientos y conceptos que le permitirán interpretar y jugar adecuadamente la realidad del medio, sean estos operativos, económicos o humanos con procedimientos estandarizados en la resolución de conflictos y toma de decisiones. El perfil del graduado ofrece un conocimiento amplio, pero a la vez concreto, de la función de cada área, ya que los contenidos de cada asignatura logran generar en el graduado la apropiada visión para una correcta gestión, control y fiscalización de todas las áreas de incumbencia.